Nosotros como gobernador departamental hemos hecho llegar al señor alcalde de la corporación un documento con el objeto de recomendarles, porque esa es la costumbre que se ha hecho y que cuando viene la caravana un zorro siempre montan unas tarimas donde hacen bailes o hablan por embayas y por evitar todo este peligro, porque uno sabe cómo vienen los demás los que se hacían en el parque central, los que se hacían en el parque del Calvario los que se hacían en las gasolineras de la carretera, aglomeraciones de gente que la verdad que es un peligro y la palla, les hemos recomendado para que ellos no vayan a autorizar estos lugares para... Este jueves en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Esquipulas fuerzas de seguridad, prevención, salud y ediles presentaron el plan estratégico de seguridad que se implementará en la capital centroamericana de la fe ante la llegada de la caravana del zorro un vasto despliegue de elementos policiales castrenses, bomberiles, médicos y de tránsito que harán un total de 750, brindarán asistencia y seguridad en el evento que culmina en Esquipulas este sábado 2 de febrero. Para la 58ª edición de la caravana del zorro se espera la llegada de más de 35.000 motoristas provenientes de diferentes regiones de Guatemala, Latinoamérica y Europa. Debido a los acontecimientos ocurridos en 2017, la seguridad ha ido incrementándose año con año y así evitarse produzcan disturbios u otros hechos violentos que dejen como resultado víctimas y daños al patrimonio. Instituciones como Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Policía Municipal de Tránsito de Esquipulas y Provial estarán a cargo de la seguridad vial y preventiva, quienes mantendrán un despliegue de 650 agentes en diferentes puntos de la ciudad. Estas mismas prohibiciones serán puestas en marcha en la cabecera departamental de Chiquimula por medio de la Municipalidad de Chiquimula y evitar que se produzcan desórdenes. La Abadía de Cristo Crucificado de Esquipulas ha habilitado nuevamente los dos campamentos ubicados en Colonia Santa Marta y kilómetro 223, lugar donde podrán pernotar y parquear las motocicletas. Otra de las prohibiciones que se mantendrá durante el evento es el cierre del bulevar Quirio Cataño, el cual será convertido en zona peatonal debido a que en años anteriores era utilizado por motoristas para efectuar disturbios y abusos contra mujeres. La conferencia finalizó exponiendo que ya no se tendrán eventos como conciertos al aire libre, actividades de promoción y venta de bebidas alcohólicas, ya que esto provoca el desorden en la ciudad de Esquipulas. Comentarles que como el año anterior, este año se va a replicar lo que son las restricciones del mirador, no se va a permitir el ingreso de motoristas a esa área, de igual forma tenemos también la restricción de la doblevía, esa área pues obviamente se va a tomar como una área peatonal para que las personas puedan también disfrutar de esta actividad. Además de eso, comentarles que para las personas que vienen ya en motocicletas, está ya deparado dos campamentos por la abadía o por la basílica, es sobre la ruta CA10 que se encuentra el primero, el segundo que está abajito de la colonia Santa Marta, verdad, esto pues obviamente para que las personas puedan pernotar y pues disfrutar la estancia acá en Esquipulas.